¿Qué tal amigos? Pues aquí de nuevo en punto de las 7 de la tarde, todo martes ya saben, en cápsulas de emprendimiento. Ahora con un tema súper interesante que de repente ahí le saqué un susto uno que otro con el encabezado que le puse, la muerte de la SAS y cómo darle santa sepultura. Todos, ¿cómo? ¿A poco ya se acabó la SAS? ¿Ya no se pueden utilizar? ¿O qué onda? No, tranquilos, tranquilos, no. No, se trata de eso. Se trata de que el día de hoy les voy a explicar el tema de cómo practicar la disolución y liquidación de su SAS. En caso desafortunado de que ustedes ya no quiten operar su SAS, no hayan tenido resultado esperado, no quieren ya continuar con su sociedad, si desafortunadamente es el caso, pues existen dos maneras de poder deshacerse de su SAS. Este, el procedimiento siempre es el mismo, es una disolución y liquidación de la misma. Es un procedimiento que se realiza ante el federatorio público, ya sea ante el corredor público o notario público. Entonces, cuando, por ejemplo, ya te decides y dices, no, pues yo ya no quiero continuar, ya no quiero continuar con mi SAS, ya no, ojalá no funcionó, este, pues ya quiero yo deshacerse de la misma. Pero, primero que nada tienes que darte cuenta que creaste una sociedad mercantil. Entonces, la sociedad mercantil no la puedes dejar ahí nada más a venta derrumbada y decir, no, pues ya lo dejo en suspenso de actividades, que creo que no se puede dos años o algo así, no estoy seguro. Y ya, se acabó. Punto. Ahí me libero. No, 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 no. Tú ya adquiriste una obligación, ya eres accionista, tienes obligaciones, entonces tienes que hacer las cosas bien. A lo mejor la creación de la SAS, pues es gratis, pero te tengo más las noticias. La disolución y liquidación de la sociedad, a lo mejor no te va a salir gratis. Hay dos posibilidades, una pagada y otra gratis. La disolución y liquidación pagada, ¿cómo, cómo funciona? Bueno, pues tiene que ser anticorredo público o notario público, como te lo digo. El procedimiento, pues se intuye en dos asambleas. Primero se hace la asamblea de disolución, este, en la que todos se ponen de acuerdo, de repente se juntan todos los accionistas y dicen, no, pues resulta que ya no queremos continuar, entonces, pues queremos ya dar de baja a la sociedad. Entonces se ponen de acuerdo y emiten el acuerdo a la asamblea de disolución. En esa asamblea deciden ya dejar de tener operaciones, ya vamos a cancelar a esta sociedad, nos ponemos de acuerdo, hacemos una votación y votamos porque se disuelva ya la sociedad. Entonces esa es la primera asamblea. Esa asamblea, igual que se hace con la decisión legal, este, después, posteriormente se designa en esa asamblea a los liquidadores. Los liquidadores son las personas que se van a encargar de liquidar la sociedad, o sea, de hacer los pagos de todo lo que se debe, de liquidar, vender los bienes, y luego se queda algún remanente, entonces ese remanente se le va a entregar a los accionistas. ¿Cuánto se le va a dar a cada accionista? A cada accionista le corresponde en proporción de su importación de acciones. Si de repente sobraron mil pesos de todo lo que se vendió, si yo tengo el 50% de las acciones, pues a mí me tocan 500 pesos. Al otro accionista, 500 pesos. Todo es en proporción. Entonces el liquidador se encarga de eso. Esa asamblea se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio, este, para que pueda surtir efectos legales, se hace ante el pedantero público, este, se protocoliza y se inscribe. Ya tienes ese documento, ya puedes pasar al siguiente paso. Pero antes tienes que elaborar los liquidadores. Uno de los trabajos de los liquidadores es formar el balance final de liquidación. Es un balance financiero, donde establece ahí las cuentas de la sociedad. Ese balance se publica en el portal de sociedades mercantiles. La importancia de la publicación de este balance es porque imagínense que de repente esta sociedad te ve una millonada y pues ya dice, no, pues mejor desaparezco ya, veo el que lo exiso, desaparezco y ya no pago lo que debo. Entonces el efecto de esta publicación del balance final de liquidación es para dar la oportunidad a terceros afectados de que digan, eh, no, 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 ¿cómo que te vas a liquidar, a disolver de liquidar si me digas una lana? Entonces esa publicación tiene los efectos para ver si hay terceros o personas interesadas o que se van afectadas por esa disolución. Entonces publica en ese portal el balance final de liquidación. Posteriormente tiene que haber una segunda asamblea, esa es la asamblea de liquidación. Igual, es una asamblea donde comparecen los liquidadores, este, se aprueba ahí el balance final de liquidación, este, sea, se entregan ya las cantidades que sea deuda de cada una de las partes o nada, a lo mejor no queda nada ya de todo lo que se, después de haberse vendido todo el, todo el haber o todo el activo de la empresa, este, ya con eso ya se da por concluido la, la liquidación de la empresa, ya decir, ya acabamos, se levanta el acta de asamblea, se protocoliza y luego se inscribe. Y ya con eso se, se deposita ahí en el registro de comercio el balance final de liquidación. Y se procede a la cancelación del folio mercantil. Todas las sociedades tienen un numerito. Ese numerito es como el que lo identifica, es el folio mercantil electrónico. Esa sociedad ya se murió, ya, ya no tiene folio mercantil aún. Vale, se acabó. Finito. Entonces ya esa sociedad ya no tiene su folio mercantil. Vale, se acabó. Entonces ahí es donde finaliza ya la vida de la sociedad mercantil. Y ahora que sigue, pues tienes que avisarle al SAT, este, bueno, de hecho tienes que dar un aviso anterior, antes, este, el aviso de, de, de liquidación. Y luego ya después el aviso ya de, que ya no tienes actividades, para que se haga la cancelación de tu RPC. Este, para que la sociedad ya fiscal, corporativamente, ya está disuelta y liquidada. Y fiscalmente también digan, ya va, esta sociedad ya no tiene RPC porque ya no tiene actividades comerciales. Ese es el, 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 la, la forma de disolver y liquidar normalita para todas las sociedades, incluyendo la SAS. Pero existe otra forma de, de disolver y liquidar, que es la forma simplificada. La forma simplificada, este, no aplica para todas las sociedades. De repente me preguntan a mí, Marcelo, pues, ¿qué? No tengo el año yo para hacer el pago de honorarios para la disolución y liquidación. Bueno, no se preocupen. Hubo reformas en la ley general de sociedades mercantiles. Y, eh, hay la posibilidad ahora de disolver y liquidar de forma simplificada. ¿Cómo es? Pues se hace una asamblea, eh, todo, una sola asamblea de disolución y liquidación. Este, y, eh, ya con eso se puede hacer directamente en el portal. Pero, necesitas reunir ciertos requisitos a tu sociedad para que pueda aplicar. Primero que nada, que no te encuentres realizando, eh, operaciones, ni hayas emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años. Sin actividades, dos años para que puedas aplicar para este tipo de, de disolución y liquidación simplificada. Solamente a través del portal de sociedades mercantiles. Otro de los requisitos es que estés al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, o sea, que no le debas al pisco, laborales, o sea, que no tengas ahí pleitos laborales y de seguridad social. Tienes que estar al corriente en todo el tema fiscal para que pueda aplicarte a ti la disolución y liquidación simplificada. Y también, pues, que no le debas dinero a gente, porque igual, como te digo, no puedes hacerte el oxicio y de repente decir, ah, no, pues, le debo 20 millones, vamos a disolvernos y liquidarnos y ya no pagamos nada. ¡Uh! No, tienes que darle derecho a los demás, a terceros, para que puedan ejercer acciones en caso de que no te quieras disolver y liquidar. Entonces, este, 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 esta forma simplificada solamente aplica para las empresas que tengan todo regla y hayan cumplido siempre y que no debe llevar a nadie. Entonces, se hace una asamblea, se publica en el portal de sociedades mercantiles, también tienes que haber publicado tu estructura accionaria, este, en el portal de sociedades mercantiles. Este, después, posteriormente, pues, ya te van a, te van a, tienes que depositar también el balance final de liquidación y luego después la Secretaría de Economía va a revisar tu documentación y te va a expedir ahí ya la constancia de que tu sociedad ya está disuelta y liquidada. Entonces, esa es la forma simplificada en que puedes disolver y liquidar tu sociedad. Entonces, como les digo, hay dos formas. Una que te cuesta y otra que no te cuesta para poder utilizar la forma que no te cuesta si es necesario que cumplas con ciertos requisitos que fueron los que ya te dije, que tengas todo regla, no debas absolutamente nada y todo lo vas a poder realizar directamente a todo el portal de sociedades mercantiles. Ojo, necesitas redacción legal. O sea, necesitas que las asambleas se hagan, o la asamblea única, se hagan conforme a la ley, para que no, después, no vayas a tener algún problema en cuanto a que, pues, estuvo mal hecho tu redacción, ¿no? Siempre debemos de cuidar eso, la redacción legal es importante, este, pero sí, esa es una forma en que puedes, este, disolver y liquidar, pues, de forma gratuita o de forma pagada a tu sociedad. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el tema, este, si no, para dar con concluido este live, estuvo, estuvo rápido, estuvo sencillo el tema, este, de repente, sí, la gente se hace así como que hay muchas ideas, de que, ay, es muy difícil, cuesta mucho, pues, no, no, realmente no es tan complicado, este, si requiere que lleven ciertos pasos y que sigan las reglas de la ley, pero siguiéndolas y tener toda regla, pues, no deberían tener ningún problema para, para que, para que puedas disolver y liquidar tu empresa sin ningún problema y ya puedas olvidarte de eso y ya puedes seguir tus, tus negocios o lo que tú quieras hacer sin, sin tener en la cabeza ahí el pendiente de que tienes una sociedad que está ahí viva y que, pues, no has hecho nada. De hecho, la reforma, la ley que hubo, donde se estableció en la forma simplificada de disolver y liquidar la sociedad, se creó precisamente por eso, porque hay muchas sociedades, ahorita actualmente, que están creadas y que están arrombadas. Los accionistas la crearon, no funcionó y como sale muy caro liquidar, si no, si no tienen dinero, ni siquiera para operar, menos para pagarle a un fedatario para poder hacer las asambleas de disolución y liquidación. Entonces, el, 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 los legisladores pensaron en eso y crearon la ley del reemprendimiento, le llamaron, que no ninguna ley, es una reforma que hubo la ley, donde le incluyeron el tema de la disolución y liquidación simplificada. ¿Verdad? Y lo hicieron precisamente por eso, para que la gente, que yo ya no quiero operar en una sociedad, que se espere los dos años, todo revela y ahora sí lo pueden hacer sin tener que pagar absolutamente nada, este, a menos que la paguen alguien por la sanación de la asamblea, pero eso sería la forma más sencilla de poder hacer tu, tu disolución y liquidación. ¿Verdad? Espero que les haya quedado claro el tema, no sé si tengan alguna pregunta, si no, pues, este, les agradezco su tiempo para, por haberse conectado, y acuérdense, todos los martes a las 7 de la noche, este, que estamos ya ahora con este, con nuestro nuevo programa de cápsulas de emprendimiento, que próximamente va a ser lo más completo, con más favoritos invitados, va a haber más cosas, este, contenido para ustedes relacionado con la SAS y con el emprendimiento. Muchas gracias por conectarse y estamos en contacto. Nos vemos el próximo martes. Bye.